voy a pero bueno lo esta grabando pero no es que papa mas bueno esto lo acabo de hacer lo que voy a comer hoy asi que chido mira voy a hacer un cero profesional es mi sueño papa me acabo de hacer una papa con cebolla y le eche un poco de mayonesa y va a ser lo que voy a comer ahora pero bueno a ver si vamos xd 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 bueno para el que no sabe que va a ser hoy es el dia que cumpleaños mi madre asi que dia 15 de noviembre el dia que nació mi madre y el dia que tenia que nacer para poder estar yo aqui asi que vamos a ver si le podemos desegar el cumpleaños no se va a ser un dia bonito va a ver señorita cumpleañera pero yo tambien no se vale parece a mi dicen que no y porque esta oscuro no se esa camara no agarra bien la brillo no se porque picar la cosa que me hace falta picar pero todo voy a hacer una cosa mas tengo que picar esto totalmente y todavía me falta picar un poco mas por ahi hay un poco de cosas lo que estoy intentando hacer es un arroz con pollo a ver si le festegamos el cumpleaños vale no quiero que ella se entiere pero lo que voy a ir a comprar es un pastel ya no quiero que se entiere tambien pueda comprar algo mas pero no se ahora voy a irme hacia el super voy a intentar comprar un pastel de esos que venden en pulperia pero la verdad es que mi madre esta cumpliendo treinta y esperate esta cumpliendo como treinta y seis años mas o menos mi madre me tuvo a mi esperate dieciocho si treinta y seis años porque mi madre me tuvo a los dieciocho asi que no se estoy muy feliz por ella la verdad un año mas de vida que debo ser contento pero vamos asi ya vamolos vamos a andar de bicicleta a ver si me caigo wey por estar grabando esto pero ahora mismo estoy arriba de la bicicleta xd tengo un problema con mi bicicleta wey el problema que tengo es que suena la bicicleta como si no hubiera mañana entonces no se voy a traer la vuelta a la camara y y grabare lo que sera el camino asi pero bueno a ver como nos va xd vamos alla si así vamos a entregar y no me va a caer de otra no hay no hay de la panca no puede ser un pequeño visto a ver si es el otro lado pero no creo o si hay todavía posibilidades no había posibilidades nunca digan nunca vamos a seguir estamos en el final vamos para la casa se la cara mía se está viendo pero bueno a ver como nos va listo a ver ahora creo que estoy la cámara de vuelta es donde mi creo si no me equivoco pero es algo pequeño tampoco es que ese paseo más grande pero tampoco es que para el presupuesto comprar algo más elegante la elegancia la elegancia pero pero quería comprarle un pequeño paseo por lo menos para decir que se compren pero vale bueno también muchos no lo sepan pero pero yo vivo al frente de un cementerio no al frente a la parte del cementerio como a a 60 metros puede ser 60 metros no es mucho y es eso que está aquí atrás entonces es un cementerio público donde se van a entrar las personas no únicamente pero pero es un dato curioso es un dato curioso vale buena voy a ver si donde guardo eso para que no para que no lo vea por lo menos aún vamos a ver está lloviendo bastante pero quiero mostrarles algo yo lo hago ya está haciéndolo yo más bien pero bueno a ver como le hago esto a ver como le hago para que agarre bien yo lo hago pero mamá un poco de este arroz ¿qué le metes? ya mamá mete un poco de este arroz en una olla no, 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 no en una olla no importa no, yo no lo quería que llegara a lograr bueno pero bueno yo quería lograr que quedara con rayitas pero ay vaya desastre hecho pero bueno vamos a ver si le podemos cantar cumpleaños y creo que esto ya se me va a hacer directo a ver uno dos tres cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños cumpleaños feliz que cumpleaños muchos años desea algo tiene está ahora sí a comer a los compollos papá vamos a ver si comer a los poquitos con pollo pero 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 bueno creo que se puede hacer para los cumpleaños saludos con pollo no sé en sus países pero desea a los compollos mañana hasta cumpleaños padrino bastante no sé no sé vamos a ver ¿no? vamos a ver